hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas estamos haciendo una pequeña revisión de todos los apartados más relevantes de vtcc exchange vamos a la parte de información personal verificación de identidad y configuración de seguridad entonces aquí seguridad verificación administración y demás formación personal pues tu email tu identificador de usuario y el vip que eres ahora que básicamente a medida que vayas haciendo cosas pues te van subiendo el nivel de usuario es lo lógico y normal en todas las aplicaciones la identidad hemos dicho que no es necesario tener una identidad verificada solamente si trabajamos con depósitos y retiradas en cien entonces para verificar tan sencillo como permiso eliges el país lógicamente si es ciudadano americano pues no permiso conducir documento de identidad permiso de residencia pasaporte el famoso selfie y la prueba de dirección que nosotros nos lo saltamos luego que ajustes de seguridad tenemos pues la contraseña la dirección de correo electrónico google authenticator contraseña para los fondos si queremos hacer la lista barranca de direcciones y el teléfono vincular teléfono móvil o celulares podemos además activar la segunda autentificación en dos pasos con básicamente contraseña que está activada verificación de correo electrónico verificación de teléfono móvil y el google authenticator podemos añadir una tarjeta bancaria si queremos y te dan dos teter para depósitos y podemos añadir direcciones de retirada también podemos vincular nuestras cuentas nuestra cartera de metas bueno está bien está perfecto bueno esto es toda la parte de seguridad queremos más queremos menos a ver siempre vamos a tener prácticamente yo diría que la autenticator la verificación de correo electrónico va a ser siempre común para que para 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 retiros que es lo lógico con el cual pues en cuanto la tengáis pues listo no es una cosa del otro mundo es una cosa bastante normal seguridad seguridad identidad e información personal lo normal en todos los lugares parte buena no es necesario verificarte si trabajas solo con criptomonedas